Solo tengo pura devastación Kilito el devastador La verdad, la verdad Devastador de mundo Y no ninja pool, no ninja pool Potti El devastador El devastador de hobbits Devastador em mote 1 2 2 2 2 2 3 Tienes que llegar al tentáculo eh, que no está lleno, o está bien, no sé qué ha pasado. Joder. ¿Verdad, no? Sí, 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 no sé. Tío, 70 el culo. Quiero capa de ese, la has caído. Ah, no, ya está. El de adelante, me referí. Joder mío, la gazonada. Capa. Cuidado, Wene. Ya está. Quiero, pero, que te explote la bomba, cabrón. Siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo. Ten cuidado porque igual te cae una caja en la cabeza. Eh, 51 y 3, bajas, bajas. Bueno, 48. ¡Ojo! ¡Hostia, la jefa! Sí, listo. Hace nada. Ya me está rayando la jefa. ¿Eso va a salir en el vídeo? Sí. ¡Ojalá! Sí, si lo tiramos va a salir en el vídeo, así que es razón. ¡Venga, bájate de ahí! Ya sabéis, hay que caerlo. Es momento épico este ahora. Ah, no, ya está preocupada ahí. Está dejando de cura ya. Pondré en descripción el Instagram de Ana, ahí. Venga, que luego vamos descuadrados. Cidiente. Como te culo. Como toma de la noche. He tirado a la bomba esa hostia. Desculada. Último pull. Aquí. Nosotros también. Último de dos. Ya está. ¡Ay, que hijo de puta! No, pero está. Está bien porque nos da una bolita. Sí, pero me da una rabia. Claro, claro. Eh, ¿acabáis hoy? Sí. Pista. Pista. Venga, lo esco. Tiene perdura, por favor. Hay muchos A's por derecha, eh. Vale, Kiel. Pírate, pírate, pírate. 57. Cro. 56. Vale, bien, bien. Fuera. Fuera. No, cabrón. Uff. Dos bolitas. Ajá. Ajo, que viene el 5 de tonos. Ajo, que viene el 5 de tonos. Ajo, que viene el 5 de tonos. Trini. Sí. Pilla esas bolitas. Eso es, eso es, eso es. Buen sitio. Pilla el sitio, pilla el sitio. Mele. Vamos abriendo un poquillo. Ajo. Abrimos. Nos quedamos, melea. Tres, dos, uno, fuera. Píllalo. Vale, ok. Cuántas marcas has pillado hasta que tu reseteas? Dejad, dejad esa bolita. Hay una bolita atrás. Cuatro. Se me ha roto la membrana ahí, pillarlo. Digo, como que te meta una o dos, como un chuy. Vale, vale, vale. Posiciones, eh. Tentáculos y bombas. Posiciones, posiciones rápido, venga. Gracias. Hay cuidado, no hay tanto de tiempo. Mele, por favor. Tres, dos, uno. Fuera. Puta madre. Otras pistas de la mierda. Jelenius. Ahí estamos en un boludo. Filo va a palmar, vale. Lo levantáis ahora en cuanto palme. O sea, en cuanto se controla vaya. Tienes que hacer bien la bola, eh. Sí. Era un segundo para él, no sé si le ha llegado a Jelenius. Sí, por rebufarlo. Para el poti, para el poti que no haya tirado, eh. ¿Hace falta el 3D vivo, Arruin, o lo dejamos muerto? Yo tengo Master D, me tengo Master D. Vale. Filo, Filo, DPS, DPS, DPS. Quiero DPS. Avísame, eh, Arruin. Y abriendo. Abram. Abrí, abríos rápido, por favor. Abrí todos, abrí todos. Caster solamente, ¿vale? Los menes no vayáis. Los menes no vayáis porque es una locura. Macro en portal, macro en portal, macro en portal. ¿Qué tal? Los vamos por tanto. Dios, porjo, no puedo dar. A uno, a uno, ahí. No, no, a uno, a uno. 3, 2, 1. ¡Fuera! Mastery, Mastery, es 3. Ahí está, ahí está. 3%, mira las bombas, eh. Me suicido, eh. Me suicido, eh. Sí, por la borda, eh, por la borda. No puedo. Ah, me cago en dos. Mira el brujo. 3%, joder. Estoy muerto, eh. Como el hijo de la gran puta. Estoy muerto, estoy muerto. Espera, me muerto, me muerto. ¡Uno! 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 Bueno, va a salir lo de Ana, ¿no?